me habéis preguntado mucho por las freidoras de aire y hoy te quería mostrar una simple diferencia entre las pequeñas y las grandes para que tú lo veas claro y ya te decantes en función de tus necesidades las pequeñitas de 1.6 1.5 fijaos no me entra ni la mano también fijaros en la potencia porque mientras más potente pues lógicamente más rápido hará las cosas y demás pero fijaos yo me paso aquí ahora mismo en el tamaño para que lo veáis que lo que me preguntaba es mucho de oye con cuántos litros me la compro si 3.5 si 5.5 fijaos está por ejemplo 3.5 más o menos ahí veis tampoco me entra todavía la mano y veis un poquito la capacidad y vamos ahora por ejemplo a esta que es 5.5 y vais a ver ahí veis aquí al menos casi pueden caber cuatro hamburguesas haciéndose a la vez aquí veis y yo siempre por eso digo que en función de sus necesidades y de cuántas cosas hagáis a la vez esta por ejemplo si te caben pero hay otras que por el tamaño y demás pues no te va a caber y eso lo debe de tener en cuenta eso sí también mirando la potencia del aparato así que bueno ya es cuestión de gustos y vuestras propias necesidades que se amolde la freidora a lo que vosotros necesitáis y el precio importante un saludo